Jehová Alábales, alábales, alábales que él vive Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Levánten las manos todos, con mucha alegría a todos Levánten las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar 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 En el nombre de Jesús se doble, se dolen todas las orillas Los que están en el cielo, en la tierra, levanten la tierra Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre Tu hermano confiesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre En el nombre de Jesús se doble, se dolen todas las orillas Los que están en el cielo, en la tierra, levanten la tierra Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria del Padre Tu hermano confiesa que necesitas el Señor para la gloria del Padre Música Que con su poder el mar abrió, oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, companderos danzará Y dirán, que en qué, como Jehová Oye, dirán, que en qué, como Jehová Oh, 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 oh Oh, 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 oh God senò Bendito Él que viene, el nombre del Señor Hoy todas las fuerzas lo digan nuestra voz en las alturas Que en las alturas gozarás Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Tu sas y verdaderas son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Aleluya, 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 Aleluya Lluvias de gracia, cantando para Cristo Que no te temerá, oh Señor Que glorificará tu nombre Pues solo tu eres Santo Por ropa, todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, 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 Aleluya Temer a Dios y darte gloria Porque sus vicios han llegado Y adorar a que te hizo los cielos Y la tierra y el mar Y la fuente de las aguas Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, si Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Cusate delante del Señor, porque Él es tu Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí.